Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes a este acto. La Constitución Política de la República establece que el Estado está al servicio de las personas y debe promover el bien común. Y se ha tratado de establecer qué es lo que significa esto para el usuario y para las personas que habitan un determinado Estado. ¿Y cuál es el fin del Estado en relación a las personas? Y se ha dicho que el Estado debe propender a que las personas obtengan su mayor realización, que hagan efectiva su dignidad, pero que al mismo tiempo sean felices. Lo que se quiere alcanzar con la actividad estatal es que las personas logren también en sus distintos ámbitos de la vida, la felicidad. Y la felicidad se obtiene tanto en el trabajo como en las actividades anexas al trabajo, en la familia y lo que son las actividades de esparcimiento. Esto lo ha entendido el Poder Judicial y esta es una muestra de ello. Hemos entendido que debemos darle la posibilidad a todos nuestros funcionarios a que desarrollen sus particulares actitudes y también la actitud que tienen con la vida, a enfrentarla de otra manera, a enfrentarla con participación y con alegría en el trabajo y de esta manera proporcionarnos alegría a nosotros también con lo que es este desarrollo de virtudes o cualidades que no todos tenemos. Por lo tanto, solamente felicitar a los organizadores, a don Carlos Aránguiz, a todos los coros y todas las actividades que se han desarrollado, pero aquí han mencionado diferentes hechos. El primero de los cuales es que el Poder Judicial ha entendido que debe salir a hacer una labor de difusión que está más allá de lo que es su quehacer diario, primero. En segundo lugar, que debe apoyar a sus funcionarios en el quehacer adicional al trabajo. Este apoyo no solamente debe ser expresado en una ocasión, sino que ha estado en múltiples oportunidades expresado a lo largo de todo el año y a lo largo de todo nuestro país. Esto se desarrolla con los coros, pero también se ha desarrollado con lo que es la literatura y la actividad plástica. Tenemos esta muestra del otro quehacer del Poder Judicial, tenemos lo que es el tercer encuentro de los coros, pero también se va a desarrollar un segundo encuentro de lo que es el Festival de la Cultura y las Artes en Valparaíso para irlo realizando en diferentes otras regiones de nuestro país y no únicamente centralizarlo en Santiago. Sepan ustedes que este tercer encuentro de coros es aquí en Santiago, pero las oportunidades anteriores han sido en otros lugares, el año pasado fue ya en Arica. Entonces, y después les solicitamos que en el encuentro de la cultura y las artes llegaran también a proporcionarnos lo que es la alegría del canto acá en la capital. Yo creo que estas son unas pinceladas de lo que está haciendo tanto el Poder Judicial como institucionalidad impulsado por la Corte Suprema, por las Cortes de Apelaciones, por los tribunales, por los funcionarios, las asociaciones, todos están involucrados en este quehacer. No me queda más que felicitar y redoblar las felicitaciones y el agradecimiento a los funcionarios especialmente, a los tribunales y cortes, a la Corte Suprema y a los organizadores. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 que te insulte terra, cuo guion venit, aleluia, 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 letentur jelic, et exulte terra, cuo guion venit, aleluia, aleluia.